Vamos, abre tu corazón, dispón tu corazón en esta mañana, es tiempo de adorar, es tiempo de exaltarlo Ya hemos ofrecido sacrificios de alabanza, vamos a entregar el corazón Amén, usted tiene ganas de adorar en esta mañana, cierre sus ojos y adore y ámelo, ámelo Ámelo, ámelo, responda a su inmenso amor, te amamos, te amamos, eres santo y eres dulce No hay otro como tú, es un privilegio tenerte, cantarte, amarte, tu presencia es nuestro oxígeno Señor Cántalo, amo Amo, amo Amo tu presencia Amo, amo Amo tu presencia Que lindo Amo, amo Te amo, Cristo Amo Amo, amo Amo tu presencia Oh Levanten sus voces Cánticos de amor Amo tu presencia, cántalo Amo, amo Amo tu presencia Amo, amo Amo tu presencia Amo, amo Te amo, Cristo Amo, amo Amo tu presencia Amo, amo Amo tu presencia Levanten sus voces, dime Amo, amo Cántalo Amo tu presencia Y Dios Amo, amo Te amo, Cristo Amo, amo Cuántos amas tu presencia Si tú amas tu presencia Entrégate Entrégate de este día Este es el día que Dios preparó ¡Qué lindo! ¡Disfrútalo! Amo Romance en la eternidad Y yo respondo Al oírte hablar Y hoy te canto Con el corazón abierto Cántalo, cántalo Comenzaste un romance En la eternidad En la eternidad Y yo respondo Al oírte hablar Y hoy te canto Con el corazón abierto Comenzaste un romance En la eternidad Y yo respondo Al oírte hablar Al oírte hablar Y hoy te canto Con el corazón abierto Comenzaste un romance En la eternidad En la eternidad Y yo respondo Al oírte hablar Y hoy te canto Y hoy te canto Con el corazón abierto Cántalo, cántalo, dile Das todo lo que quiero Y más Lo que necesito Y más Cántalo Para tus hijos Huesca a ti Más nada Bueno ha sido Bueno ha sido Para mí Das todo Das todo lo que quiero Y más Lo que necesito Para tus hijos Para mí Alguien lo puede cantar Con su mano en alto Dile Bueno ha sido Para mí Bueno, bueno, bueno Bueno ha sido Y serás Alábala así Con tus manos Mueve tus manos Al sol de la música Mete todo tu ser Disfruta este momento Ahora su corazón Y cánteselo a él Dile Das todo lo que quiero Y más Lo que necesito Qué lindo Dile Para tus hijos Huesca a ti Más nada Qué buen padre Tenemos Qué buen papá Tenemos Mira hacia el cielo Y cántaselo a él A él A él Dile Das todo lo que quiero Y más Para tus hijos Huesca a ti Oye Una vez más Una vez más Levanta tu voz Das todo lo que quiero Y más Lo que necesito Y más Para tus hijos Huesca a ti Más nada Pero vuelvo Para mí Es todo lo que quiero Y más Lo que necesito Y más Para tus hijos Nuestra vida Y no tu amor Bueno ha sido Para mí Bueno es Bueno es Oh mi Dios Bueno es Bueno es Bueno es Oh mi Dios Bueno es Bueno es Bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Mueve tu cuerpo, disfruta de su amor Disfruta del romante con él No hubiera desmayado Si no hubiera visto tu voz No hubiera desmayado Si no hubiera visto tu voz No hubiera desmayado Cántaselo, cántaselo Si no hubiera visto tu voz No hubiera desmayado Que bueno que nuestro Dios es fiel Es bueno que lo oigan los cielos Que aquí en la tierra hay un pueblo agradecido Señor estamos agradecidos contigo Estamos agradecidos por tu bondad Tu misericordia Que adoramos Que adoramos Que bendecimos al Dios nuevo A Dios, bueno, 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 bueno ¿A Dios? ¡A Dios, bueno, bueno, bueno! Si Dios ha sido bueno contigo, dale el aplauso más fuerte en este día, dáselo fuerte, Dios es bueno.